Mi nombre es Arceño Luzardo, bueno, me presento porque me acabo de presentar en ONFI, que fui informado telefónicamente de que me quedaba sin trabajo, por el simple hecho de anunciar públicamente en la ciudad de 33 mi apoyo para que Nino Medina sea próximo diputado y para que Yamandú Orsi sea nuestro próximo presidente. Siempre, siempre, siempre fui militante del Partido Nacional, empezó una persecución que hasta este momento la estoy sufriendo. Incluso dos personas importantes del gobierno, tres, me dijeron de la Torre Ejecutiva bajo la orden de que Pantola Luzardo Nava. Y bueno, lamentablemente, a partir de ese momento, he sentido persecución total e incluso a la madre de mi hijo, abogada y escribana en 33, trabajaba en el Mides, también trabajó en la Junta Departamental y también se quedó sin trabajo justamente porque yo hice movimiento. ¡Suscríbete al canal!